Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcalinu y te doy la bienvenida a esta nueva entrega sobre el curso de edición de vídeo con SoftCut. Recuerda que SoftCut es un editor de vídeo multiplataforma y libre con la que puedes realizar tus producciones de vídeo sin problema alguno. Pues bueno, recuerda que hoy estamos ante la tercera entrega, el número 2, la línea de tiempo y que anteriormente, si no lo has visto, te animo a que le eches un vistazo. Hemos tenido la presentación del curso como número 0, pistoletazo de salida y el punto 1 que serían los elementos en SoftCut. Vamos ahora a una parte muy importante, yo diría la de mayor importancia con la que vamos a trabajar muy a menudo, que es la línea de tiempo. Para eso vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver las pistas, que pueden ser de vídeo o de audio. Vamos a ver el menú de acciones adicionales, qué significa esto, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. La barra de herramientas, que sin ella no podríamos realizar de manera fácil y lógica lo que son las acciones dentro de la línea de tiempo. Por último, algunos atajos de teclado, que creo que es muy importante cuando estamos realizando con aplicaciones multimedia, pues todo lo que sea facilitar y reducir el tiempo con el ratón yendo al icono, pues si lo puedes hacer con el teclado vas muchísimo, muy rápido. Y por último, invitarte a que si quieres un lugar libre en el que tengas un banco de recursos tanto de imágenes y vídeos, pues bueno, puedes ir a Pixabay y que si es de audio puedes ir a Mendo para música, esa música de fondo que puedes tener en tus producciones visuales, o ir a Free Sound si necesitas esos efectos de sonido que siempre quedan muy bien. Nosotros vamos a ver un poquito de todo esto en el día de hoy de manera, siempre lo digo, muy sencilla para que te des cuenta de que puedes realizar tus producciones visuales con este editor de vídeo de manera muy sencilla. Pues vamos allá y lo primero de todo, cuando lleguemos aquí, pues recuerda que los keyframes no los pude poner en el anterior episodio y por una sencilla razón, porque no sé lo que pasó, que la versión que tenía no era la actualizada. Cuando anteriormente sí la tenía, no sé qué ocurrió, la verdad, no le vamos a dar más vueltas. Recuerda que tú necesitas esta versión, la 18.0508 como mínimo para seguir estos tutoriales de este curso. Pues bueno, lo dicho, faltaba por último poner los keyframes que los tengo aquí, que lo puedo eliminar para que veas de aquí. Lo puedo quitar y ya quedarían, y tan fácil como activar aquí el botón y ya están aquí abajo. Recuerda que esto también lo puedo mover. Yo puedo coger los keyframes, por ejemplo, le doy aquí y ya lo tengo encima y lo puedo mover a un lado y tener, por ejemplo, la línea de tiempo, que es lo que vamos a ver ahora, y los keyframes a un lado, por si quiero utilizar los dos, o moverlo y ponerlo en sola para que abajo, regreso a la línea de tiempo al principio, y los keyframes lo dejo detrás para utilizarlo cuando sea necesario. Pues lo dicho, línea de tiempo, vamos a ver, y lo primero es que recuerda que en la parte inferior, normalmente está así, en casi todos los editores de vídeo, pues tenemos esa línea de tiempo con la que vamos a trabajar temporalmente con pistas, como habíamos dicho. Lo primero sería cargar todos esos archivos multimedia que vamos a utilizar, y que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos muchos elementos, tenemos música en... perdón, estos son lo que sería efectos de sonido, que ya te diré de dónde lo podemos descargar. Tenemos también vídeo, tenemos música en mp3, y tenemos toda una serie de fotografías que vamos a utilizar. Yo normalmente estoy muy habituado a coger todas, arrastrar y soltar. Y aquí ya la suelto, y aquí, como verás, ya la van reproduciendo automáticamente. Vamos a darle a la barra espaciadora, recuerda, la barra espaciadora para parar o reproducir el elemento que quieras. Y tenemos aquí, por ejemplo, si le doy doble clic, bueno, todo esto está en la lista de reproducción, y lo que voy a hacer es empezar a arrastrar. Yo, por ejemplo, quiero, por ejemplo, esto que sería el vídeo. Este de aquí lo reproduzco. Uy, perdón, que me he saltado una cosa. Lo reproduzco dos veces, le doy la barra espaciadora, y aquí se está reproduciendo. Bueno, y yo lo puedo coger desde aquí y arrastrar. Normalmente, cuando lo arrastre, siempre va a salir una primera pista, y esta es de vídeo. Hay dos tipos de pistas. Puede ser de vídeo o puede ser de audio. Arrastro aquí y ya tengo este elemento, este clip, que le llaman, que sería un vídeo, y yo puedo seguir cogiendo y eligiendo más elementos. El elemento lo puedo mover por la vista, tan sencillo como arrastrar. Cojo, arrastro este elemento y lo pongo donde yo quiero. Aquí tenemos una primera, pues, elemento de tiempo que me va diciendo en cuántos segundos estoy. Y ahora, como lo vemos aquí, estoy en el segundo, a ver, por el segundo aquí, que va 18 con 16, porque la línea de reproducción que está de aquí, como ven, cuando me muevo, se va moviendo y aquí es donde puedo elegir dónde reproducir. Si yo me paro aquí, le doy a la barra espaciadora, empiezo a reproducir, y aquí, en esta zona de reproducción, en este panel, voy viendo lo que voy reproduciendo. Bien, pero yo necesito más elementos, no solo uno de vídeo. Por ejemplo, necesito poner antes, pues, pues, este de aquí. Arrastro, suelto, y ya lo tengo. Recuerda que estos elementos, yo puedo, eh, hacerlos más grandes. Si voy por aquí, por ejemplo, si molestan algo a la hora de expandir un clip, suele ser porque la línea de reproducción está muy cerca, la echo a un lado y me muevo. Verás que todos los clips, en su parte izquierda, que es el inicio, sale una barrita verde y en la parte final una roja, que quiere decir que es la parte final. Y aquí voy eliminando y dando un vídeo. No lo puedo alargar más de lo que es porque tiene finalización y, pero una foto como esto, pues, alargarlo todo lo que quiero. ¿Ves? Y aquí dice que le estoy sumando un segundo 15 más y en total son 10 segundos. Bueno, pues, aquí ya le he quitado 2 segundos 10 y son 5 segundos. Y aquí muevo. Y aquí empiezo a poner todo lo que yo desee. Pues, venga, vamos a seguir poniendo cositas por aquí. Vamos a seguir poniendo a este pingüino que parece que está mosqueado. Me hace mucha gracia. Y este pingüinito también por aquí. Vamos a ver si permite añadirlo. Vamos a alargar un poquito más. Y yo empiezo aquí. ¿Y qué más? ¿Hay alguno más por aquí? Sí, este por aquí. Bueno. Bueno, ya tengo aquí bastante. Lo he dicho. Puedo ir moviendo. Puedo ir aumentando. Y esto lo voy a pegar al inicio. Y ya está al inicio. Muy bien. Puedo añadir, recuerda, muchas más pistas que se pondrán si es de vídeo encima de la que ya tengo. Pongo una, control y, griega, recuerda, los atajos de teclado son muy importantes y se ponen arriba. Y puedo poner también de audio. Estas giran debajo. Como ves, esta de aquí. Vamos a aumentar un poquito con este tirador. Y voy añadiendo todo lo que quiera. Puedo añadir otra más. De audio. Bien. Vamos a subir una entre otras. Aquí podría subir o bajar a donde yo quiera cada uno de los clips. Vamos a subirlo porque voy a hacer una idea para... Voy a hacer un movimiento para que te hagas una idea de algunos procesos que se pueden hacer. Bien. Hasta aquí todo claro, ¿no? Yo puedo ir añadiendo todas las pistas que quieras. Añado los clips dentro de la pista, lo puedo mover, lo puedo alargar o lo puedo disminuir. Vamos con uno que sea, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí abajo. Música. Y aquí... Vamos a ver... Aquí. Y esto lo puedo mover para acá y desde el principio. A ver, algunos atajos del teclado que voy a ir diciendo. Si le doy a la letra... Perdón. A la tecla inicio, me voy al principio. Y si me voy a la tecla final, me voy al final. Esto es muy sencillo para no tener que estar cogiendo, por ejemplo, aquí. Y estar arrastrando. Voy a quitar por ahora el sonido para cuando arrastre no molestar. Mira. Pues en vez de coger por aquí, arrastrar, tener que ir hasta aquí, tener que coger la línea de tiempo aquí de reproducción. Pues nada, le doy a inicio y listo. También me puedo ir moviendo con avance página o retroceso de página. Y si lo quiero hacer un poquito más específico, que no sea tanto salto, con las teclas de dirección a un lado y a otro. Y si le doy al control, perdón, a alt, a un lado, ya me va saltando más. ¿Verdad? ¿Lo ven? Que me van al final de los clics y principio de los clics. Esto es muy importante para ir al final de los clics y principio de los clics. Control. Y las flechitas de izquierda y derecha. Muy interesante. Y sin darle al control, perdón, a alt, perdón, alt, me voy a ir moviendo. Lo del sonido lo verás al principio un poquito molesto ahora, pero después es fundamental para que vayas viendo en qué parte de la edición de tu vídeo estás y qué audio tiene asociado. Bueno, yo le doy al play, que es barra espaciadora. Y como ves, se reproduce todo. Si voy al inicio. Como has visto aquí, aquí hay varias pistas. La que está de primero es la que se va a ver primero. Fíjate que aquí vamos a tener varios elementos en cada pista y esto me va a ser muy importante. La primera, pues el sonido. Yo pico y hago silencio. Yo hago clic y es activo. La segunda es la de ver. Si pico, se va a ver la del fondo. La siguiente pista, porque la primera he dicho que no se vea. Si la muestro, pues se ve. Vale, esto tiene que ver con la composición. Si le doy, pues aquí igual no se ve porque este... A ver si moviendo esto... Creo que esta sí se verá. Vamos a mover esta de aquí. Miren qué fácil es mover. Y vamos a mover esta aquí. A ver si me deja. Vale. Lo ven, si desactivo esto, se va a ver la del fondo. Pero si le doy, ya no se ve. Ya se ve solo esta. Esto es como el compuesto multicapa. Y por último, esto bloqueo. Yo aquí no puedo modificar nada. Y si desbloqueo, yo puedo mover. Vale. Esto es muy interesante. Y aquí le puedo poner V0, por ejemplo. Y ya está. Aquí voy haciendo cosas. Y se va moviendo. Perfecto. En los de audio, pues bueno. Pues todo lo que tiene que ver con multicapa no tiene nada que ver. Ni tampoco en visión. Si no, yo le doy aquí. Y aquí no se escucha nada. Y yo le doy aquí y se ve. Bueno, muy importante por si quiero algún, en algún momento, alguna pista, por el motivo que sea, pues que no se oiga o no se vea o bloquearla. Aquí tenemos muchos elementos que son muy importantes. Ya habíamos hablado de los menús adicionales y la barra de herramientas. Bueno, pues esta es la barra de herramientas de la línea de tiempo. No confundir con la barra de herramientas de Shotcut, que es esta de aquí. Y aquí están los menús adicionales. Perdón, las acciones adicionales. Bueno, aquí yo puedo añadir una pista de audio, como habíamos hecho. Una de vídeo. Puedo insertar o eliminar una pista. ¿Qué significa insertar? Pues que yo me ponga aquí, estoy aquí, le doy a insertar y se me pone encima, entre medio. Si no, se me pondría, si es añadir pista, se me pondría la primera de todos. Y yo puedo aquí eliminar pista, que es evidente, ¿no? Yo cojo aquí esta, que la he puesto, y eliminar pista y se va fuera. Ondular todas las pistas, si le digo la verdad, no tengo ni idea qué significa. He intentado mirar por ahí y no encuentro ni en los tutoriales ni nada de esto. O sea que lo vamos a obviar. Y por último, algo interesante, acortar pistas. Se ponen más pequeñitas para que tengamos una visual de más de ellas. Y si ahora lo alargo, verán cómo alargar pistas, pues ya tienen un mayor ancho. Esto nos puede servir si tenemos muchas pistas. Por último, mostrar las formas de ondas de audio. Es evidente que yo siempre las dejaría activo. Y las miniaturas, pues para saber. Y recargar, por si hacemos algún cambio. Y se recargan de nuevo. Bien, esto por aquí rápidamente, que siempre le vamos a echar alguna visual en algún momento para trabajar con alguno de nuestros vídeos que estemos realizando. Los siguientes son las de aquí. Yo puedo coger aquí, yo corto y yo lo quito. ¿Han visto que yo corto y es diferente? Vamos a darle para detrás con control Z. Yo ahora le doy a suprimir y me suprime, pero ha dejado el espacio. Control Z otra vez. Si le doy aquí a recortar. El espacio que tenía ese clip lo ha quitado. Imagínate que inserta un elemento que no debería de ir, pero debería ir lo siguiente en el sitio anterior. Y entonces, así lo hacemos. Muy fácil. Copiar lo mismo. Aquí, copiaremos el clic. Sería como un control C. Y aquí, si yo me pongo, le doy a pegar. Y lo copiaría. Lo pegaría, perdón. Muy sencillo. Añadir a la pista actual. Vamos a ver la diferencia. Yo le doy a añadir a la pista actual. Y como es esta de aquí, me ha añadido aquí. Pero vamos a darle aquí. Y añadir a la pista actual. Vale. Me ha puesto en el mismo momento, en el sitio donde es, me ha puesto uno. Y eliminar, vean la diferencia, lo elimina. Y toda esa parte, la quita también. Sin afectar. Esto sería, fíjate, esto, quitar, levantar, quitar clip. Quito el clip, pero no me elimina nada. Esto sería como el borrar. Y el sol y el crimen. Esto lo añade, pero se come la parte de aquí. O sea, no mueve al siguiente. Igual desde ahí. Es muy sencillo. Y una de las cosas que vamos a hacer muy a menudo, ponemos la zona de reproducción. Y aquí sería el dividir en el cursor. Esto va a ser muy importante. Aquí divido y aquí puedo plantear, sobre todo algunos filtros que no voy a plantear en esta parte. Y eso es muy importante. Al final es con S, como has visto tú. Yo lo pongo aquí, donde yo quiera. Le doy a la S y ya está. Eso es muy importante. Y lo vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. Por último, este imán. Bueno, pues esto es para cuando se mezcle. Perdón. Para cuando esté cerca. Y si no tienes el imán, pues entonces no hace ese pegado tan rápido para que se adhiera el siguiente clip. Explorar audio mientras arrastra. Para que sepas exactamente dónde poner el clip. Por si tienes que tener en cuenta el audio que se esté reproduciendo. Por ejemplo, que quieras que sea en un salto específico del MP3. Vamos a echarle para detrás con CTRL Z. Y este de aquí, recortar la selección y colocar. Esto es muy importante porque aquí, por ejemplo, mira. Puedo quitar y respetar que estén unidos los demás clips. Y mientras que si lo quito aquí, yo empiezo a recortar y se me va a ir de este tiempo. Mientras que si lo hago aquí, siempre va a estar, ¿lo ven? Siempre va a empezar en el mismo sitio. Es muy importante esto. Dependiendo. Y esto nos va a quitar muchísimo tiempo. Porque si yo recorto, no es lo mismo que si hago esto. Yo recorto y después lo pongo otra vez en su lugar y voy uniendo esto y voy uniendo esto. Y puede ser un poquito locura. Sé que son cosas que ahora técnicamente dirás, uff, no le veo sentido. Pero esto nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo después. Otra cosa que podemos hacer, que ya la has visto. Yo le doy a la ruedita al ratón aquí y se me hace más pequeño y más grande el zoom, ¿verdad? Y si le doy aquí a la ruedita, mueve baja. Pero si aquí le doy a control y a la ruedita, también hace lo mismo. No tengo que estar ni subiendo ni haciendo clic aquí. Que no sé cómo va a quedar, sino aquí directamente voy viendo. Y estos zooms son muy importantes. Hacerlo lo más rápidamente para que no perdamos mucho tiempo. Por último, yo creo que ya le hemos dado a todo, ¿no? Teclado, atajos de teclado, perdón, barra de herramientas, menú de opciones adicionales, las pistas hemos hablado. Una cosa que no se puede hacer, lo quiero comentar, es que yo no puedo mover esta pista. No me digan el motivo. No puedo moverla, no puedo cogerla de aquí y subirla arriba o abajo. Es una pena, porque en otro sí se puede hacer sencillamente. O sea, que antes tenemos que tener bien claro el orden en el que queremos llevar cada una de las pistas. Porque las que van primero, recuerden que aquí lo ves, se van a ver como capas. Las primeras pistas se ven primero. Muy bien, pues pasamos a lo último. Las imágenes de vídeos en Pixabay y los audios en Yamendo y Freesound. Una cosa es que tú tengas material ya personal, pero normalmente siempre nos falta, pues, a veces alguna foto, algún vídeo. Y en audios, pues, también. Bien, bueno, pues yo te invito a que, por ejemplo, en Pixabay.com, como ves aquí, tienes muchísimas fotos de alta calidad que tienen una licencia Creative Commons 0, que quiere decir que las puedes utilizar como quieras y no tienes que hacer referencia al autor. Están genial. Tienes ilustraciones, tienes vectores que puedes modificar con un programa, por ejemplo, InScape, que es software libre también, multiplataforma también. Y esto es lo bueno, que tienes vídeos que están espectaculares. Mira. Y que esto te puede ayudar, bueno, pues para hacer algún apoyo visual para tus producciones o todo lo que necesitas. Vamos a ver aquí varios. Y a ver si le suena este de aquí. Este sí le suena, ¿verdad? Y mira, este para Eduardo Collado. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Bien, también tenemos música, evidentemente. Yo suelo utilizar mucho Jamendo.com. No es lo mejor, sinceramente, pero visualmente está bien organizado. Y a mí me gusta. Nada, esta la tenía ya antes, pero bueno. Entramos aquí y entramos en la que queramos. Y tenemos que ver también la licencia. Aquí dice que necesitamos hacer referencia al autor, que no podemos cobrar cuando realicemos o utilicemos esta canción y que se tiene que utilizar de la misma manera. No se pueden hacer obras derivadas. Esta igual no la podríamos utilizar para vídeos. Si fuéramos muy, muy puristas, aunque la podemos poner toda, igual estamos reproduciendo tal cual. Pero bueno, la anterior que tenía sí la permitía, porque como es por aquí, permite obras derivadas. Ten en cuenta siempre las licencias, ya sean Creative Commons, licencias más libres o más propietarias y privativas. Tenlas en cuenta todas, ¿vale? Y por último, para los efectos de sonido, que a mí me encantan un montón, pues aquí tiene Freesound.org, que yo prácticamente lo saco todo de aquí. Hay de mejor calidad y de peor, y yo te animo a que siempre busques de 4 o 5 estrellitas y que seas también. Por ejemplo, pues mira, este dice, a ver qué dice aquí. Y hasta ahí puede contar. Aquí tienes de todo, ¿eh? Tienes de todo y creo que es suficiente para empezar a hacer tus videoproducciones, que no te pierdas. Recuerda, aquí también tienes todo lo referente a sus licencias, que son Creative Commons. Las cero recuerdas, que lo puedes utilizar de la manera que quieras, sin hacer referencia al autor. Y por mi parte, yo creo que nada más, porque ya hemos terminado. Recuerda que ya hemos empezado por la presentación los elementos en Shotcut y la línea de tiempo. Nos falta todavía bastantes semanas para seguir disfrutando de este editor libre de vídeo, Shotcut. Y lo próximo será el exportar el vídeo, el vídeo que ya hemos realizado aquí, el pequeño vídeo, para tener ya ese archivo de vídeo y poder compartirlo donde tú quieras y como quieras. Y después ya seguiremos con transiciones, filtros de vídeo, añadir texto. Lo de poner exportar aquí lo podría poner al final, pero creo que es interesante ya ir viendo, bueno, algún esbozo del resultado final. Y es bueno, cuanto antes tener algo más tangible que sería ver muchas cosas de estas antes. Pues bueno, pues por mi parte nada más. Recuerda que en el contacto tengo muchos, los vas a tener en la descripción de este vídeo, pero principalmente en Twitter, arroba PodcastLinux, en Telegram, t.me, barra PodcastLinux. Ahí tienen un canal en el que doy mucha información que tiene que ver más con el software libre y con GenioLinux. El podcast, por si me quieres seguir, ya te has topado con este vídeo y no sabes que tengo un podcast, pues en avpodcast.net barra PodcastLinux tienes todos mis episodios, los cuales comparto quincenalmente. Este curso lo tienes todo en una sola página, en podcastlinux.com barra Shotcut. Y en YouTube me puedes encontrar lo mismo, youtube.com barra PodcastLinux. Pues nada, hasta aquí este episodio, este episodio que ha tenido que ver con la línea de tiempo, que recuerda que es muy, muy importante para tus producciones de vídeo. Pues bueno, hasta otra. Recuerda, nos vemos en una semanita y seguimos dándole aquí a Shotcut. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Chao.